Bueno, esa es otra causa que hemos tramitado también en esta Fiscalía de Introducción. Es una causa voluminosa, tiene ya varios cuerpos, 14 cuerpos, si mal no entiendo, con varias carpetas de prueba. Y bueno, fuimos tramitándola aquí en una línea de investigación en la cual terminaron varias personas privadas de libertad, actualmente con prisiones preventivas confirmadas por no solamente el juego de control de las sedes, sino también por la Cámara de Acusación. Y bueno, después de haber concluido una etapa de investigación en relación a los autores de los robos de cereal, fue elevada a juicio y actualmente se ha presentado una oposición a algunos de los defensores de los imputados y se encuentra erradicada en el juego de control de la sede. La elevación a juicio fue de toda la causa en general, digamos, con todos los detenidos, y me dice, bueno, algunos presentaron la apelación. Sí, sí, en esa causa hay varias personas que se encuentran privadas de libertad y hay otras que están en libertad. En realidad hubo un planteo por las personas que se encuentran en libertad respecto a la resolución que hemos dictaminado de acusación. ¿Estos pueden ser los últimos donde se hicieron los operativos allanamientos ya hace algún tiempo atrás? Estarían vinculados a cerealeras, donde se habría reducido el cereal sustraído a los productores agropecuarios. ¿Y esto cómo seguiría ahora, doctor? Bueno, vamos a esperar que el señor juez de control de la sede resuelva esos planteos que han hecho las defensas de los imputados y en virtud de esa resolución esperaremos nosotros continuar con un desglose, si corresponde en relación a otros autores que todavía no han sido identificados y en su defecto ver que se resuelve en forma definitiva respecto a la acusación que hemos formulado. Mientras tanto, ¿se trabaja en eso el juicio para los otros detenidos se puede comenzar o no? No, no, todavía está en el jugador de control de la sede para que resuelva en forma definitiva el planteo que han hecho estos defensores, las personas que se encuentran en libertad. No, 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 no.